Bueno, ahora son las 8, vamos a empezar un video en vivo, un video live de Instagram con Santiago Jaramillo Él ha sido el concejal más famoso de Colombia, se volvió famoso después de que, bueno, en un debate de control político que se hizo en el Consejo de Medellín, en donde estaban hablando de cultura, él dijo, quiebreme la nalga entonces se volvió muy famoso por esa frase, pero es un personaje bastante interesante, ya lo tenemos acá en vivo entonces vamos a invitarlo acá de una vez a Santiago Jaramillo Un saludito a Santiago Entre otras cosas, yo a Santiago lo conozco hace bastantes años, él es amigo mío muchísimo antes de que fuera concejal y todas estas cuestiones no les puedo decir de dónde lo conozco, pero lo conozco desde que él tenía un programa que se llamaba Ojo en Lupa Y bueno, por acá ya tenemos a Santiago, nuestro, que le decimos, es concejal Hola Mauro, ¿cómo vas? Santi, qué más, mijo, ¿cómo vamos? Qué alegría escucharte Qué alegría verlo, esperemos que se arregle la imagen un poquito, pero ahí ya te escuchamos, Santi ¿Cómo estás, Santi? Bueno, excelente y mejorando, apreciadísimo Mauricio, informarte que tengo un iPhone 000.001 Entonces, por eso es que no me estás viendo en este momento Pero bueno, hacemos patria Epa, epa Si quieres me vuelve a llamar, si quieres me vuelve a llamar y lo intentamos nuevamente Ah, no, ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya, listo Ahí ya me ves Ahí te veo, ahí te veo Epa Volteado, pero te vemos ¿Cómo que volteado? Sí A ver, yo veo, volteado ¿Ya sí? Así, usted está así, entonces coja Así Eso Ahora sí Ahí sí nos vemos bien Ahora sí, listo Qué pena lo montañero, pero orgulloso de serlo Bueno, ¿y dónde estás en este momento en cuarentena? ¿Dónde estás encerrado? Vale A casa, pero en una finca o qué, ¿cómo es la cuestión ahí? Mauro, cordial saludo para ti y para tu gente Felicitaciones por todo lo que haces Eres un ciudadano que se preocupa por sus conciudadanos precisamente Y completamente convencido estoy que cabildante de Medellín vas a ser Y me salió como trovador Yo vivo en Santa Elena Entonces yo soy Selenita de corazón Yo vivo por la vereda San Ignacio Con mi esposa Andrea La Verde Y con mis hijos Yo tengo dos hijos Uno a una chiquita de cinco años Y un chiquito de tres añitos Hombre Santi Nos alegras que nos vayas a todos los heridos míos y a mí Aceptado esta entrevista Y vamos a poner un poco candente A quebrarle la nalga a la sintonía Como estabas diciendo ahora Vamos a quebrarle la nalga a la sintonía Porque yo recuerdo que la otra vez Vicky Ávila te entrevistó Y vos leíste muy duro al tema de las autodetecciones Hiciste debates de control político duro contra el tema de las autodetecciones Y los pusiste en serio a pie Pues si no estoy mal usted logró algunas cositas Como por ejemplo que pusieran unas pantallas donde se ponía el límite de velocidad Bueno, algunas cosas No pues Pero no solo eso Recuerde usted que logré Por mi control político responsable La suspensión de más de 320 mil fotodetecciones Por SOAD y técnico mecánica Que se estaban generando En el gobierno de Federico Andrés Gutiérrez ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la suspendieron? Se suspendieron porque El SOAD se estaba cobrando diariamente A quien no estuviera en regla Entonces se estaban generando sanciones De 40, 70, 170 400 millones de pesos Que ni siquiera se estaban reglando Por demás yo fui quien destapó todo el cartel de corrupción De las fotodetecciones Manifestando que en la Secretaría de Movilidad Cerca del 60% apreciado Mauricio El 60% de todas las infracciones Van a parar a un consorcio privado El consorcio Kipoxune Y hay un tema Y es que a usted contactaron Los dueños de las cámaras de fotodetección Y no sé Yo ya tengo Yo ya tengo todo eso En justicia Apreciado Mauro Usted entiende que Que ya la dinámica es otra Y bueno Yo ya denuncié a quien Tenía que denunciar Pero de alguna forma Te intentaron presionar Para que no hicieras control político Sin duda ninguna Por supuesto Desde el mismo partido Al que pertenecía Y esa también fue una de las aristas Por las cuales Dijeron que estaba loco Y como tú sabes Yo estoy realmente loco Pero loco de amor Por todos los medellinenses Que me van a ver gobernar la urbe En tres años y restando ¿Por qué dices que vas a gobernar la urbe? A ver, ¿qué proyecto tenés ahí? Pues Mauricio Yo fui precandidato A la alcaldía de Medellín En el proceso anterior No me pude inscribir Porque faltando 23 días Cambiaron las reglas de juego El Consejo Nacional Electoral Cambió la póliza De cumplimiento de seriedad Que era de 8 millones 700 A 54 millones de pesos Yo tenía los 20 millones de pesos Para la inscripción No solamente del suscrito Sino de mis 21 candidatos Al Consejo por el Movimiento Ciudadano Consenso Lo que no llegó a realizar El proyecto de hacerme contar Y hacerme contar de primero Cuando eso no se pudo realizar Es decir, la inscripción De 143 mil firmas Que me estaban avalando Como candidato Pues a los dos días De ese dolor tan inmenso Yo anuncié que era candidato Para las próximas elecciones Y seré candidato Y sin duda ninguna Voy a ser alcalde Bueno, ¿y qué propuestas En ese sentido tenés Como para la ciudad? No sé O dos habías sacado Manifiesto de unos 100 puntos De esos los más importantes ¿Cuáles pueden ser ahí? Ey, Mauro Gracias pues por la oportunidad Y bueno, pues ya otra vez Hablando del tema Que nos apasiona la política Mire, yo considero que Nosotros como seres humanos Tenemos la capacidad De dialogar De comunicarnos Sin importar las diferencias Que tengamos Hacer y más por demás Nosotros vemos Con positivismo Como el actual alcalde Medellinense El doctor Daniel Quintero Ha propuesto Que nos podemos sentar A dialogar Con las bandas criminales Medellinenses Yo como precandidato A la alcaldía Y sin duda ninguna Como próximo alcalde De Medellin Voy a respaldar Esa iniciativa Y no solamente eso Sino llegar a ser realidad Un proceso de paz Metropolitano Para más de 200 Estructuras criminales Que gobiernan Y legislan la urbe Miren los toques De queda En fin O sea Quienes caminamos Los barrios Quienes vivimos En comunidad Sabemos quienes son Los que gobiernan Y gobiernan Con pagadiario Y gobiernan Con el gota a gota Que es una pandemia Tan asesina Como el COVID-19 Es que mira Que yo soy De los pocos dirigentes Que se atreve A hablar de todo esto Porque yo tengo temor Sí, pero temor de Dios No le temo A ningún conciudadano Por poderoso que sea Por eso es que Yo hice estallar La secta Centro Democrático Develando todas las verdades Que dije En su momento La próxima pregunta Bueno Entonces te hablé Solamente de una propuesta Del proceso De paz metropolitano Pero si Cuando considere Le cuento Las otras 99 No, excelente Santi Yo recuerdo La otra vez Usted sacó un video Que fue la envidia De muchos uribistas Y era que Estaba en la finca Uribe Y Uribe Habla sobre usted Muy bien Y ese hijo Se volvió Inclusive viral Después de que Cayó el escándalo De quiebreme la nalga Entonces Lo confrontan Usted con eso Como que Usted va a la finca Uribe Era uribista De racamandaca Claro Porque es que Recuerde usted Mauricio Mauro ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se sale El uribismo? ¿Por qué ya no? Esto ya lo había respondido En la tele letal En Vicky Dávila Y un honor contestárselo A usted apreciado amigo Porque usted hace Cosas buenas Mire Centro democrático En el nombre Significa Ecuanimidad democrática Cierto Estar en centro Significa Estar en ecuanimidad Con la izquierda Y con la derecha Yo Vengo Del linaje De derecha Mi padre Conservador Fue concejal De la ciudad de Medellín Secretario de gobierno Etcétera Etcétera Que en paz descanse Yo me formé En Huestres Conservadoras Más Mi forma de ser Usted que me conoce De lustros atrás Es bien De izquierda Bien liberal Pero me formé En hogar de derecha Aspiré al consejo De Medellín Teniendo 23 años Por el partido Alas Equipo Colombia Que era el de Luis Alfredo Ramos El jefe político De mi papá Toda la vida No se me dio En esa oportunidad Ya luego Álvaro Gesta el centro Democrático Centro Democrático Donde Se permite Absolutamente Libertad de pensamiento Entonces yo O sea En su momento Pensé Yo pues me fui A recoger firmas Es que yo recobí firmas Para la gestación De ese partido Si fuera el 0.001% De la fuerza política De esa secta En su momento Yo ayudé A gestarlo Desde la consecución De las firmas Hablé Como candidato En la defensa De los seres sintientes Y vivientes De este planeta Cuando fui candidato Por el centro democrático Álvaro Múnera Willis El pilarico El defensor animalista Me atacó Porque él decía Que era imposible Que una persona De ese partido Defendiera El tema De todos los seres sintientes Y vivientes De este planeta Para eliminar La tauromaquia Por ese tema Precisamente Hoy mismo Publicé en mis redes sociales Para que me sigan Arroba Santiago Jaramillo Botero Publiqué una carta Que le escribí en 2017 A Álvaro Manifestándole Mi disenso Conforme a un proyecto De ley 237 Que pretendía Legalizar los toros En el Congreso ¿Sí? Un tema delicadísimo Y fui el único En Colombia Que lo hizo Eso Dentro de otras Denuncias Con respecto A la administración Anterior Que me dijeron Que debía callarme Pues yo llegué A cumplir un sueño Como concejal Lo cumplí Y marqué diferencia Y me siento muy orgulloso De eso Y usted que va a ser concejal Va a sentir también Ese orgullo Porque usted tiene que Hacer cosas honorables Y tiene que No, no, no Es que no le van a quebrar La nalga Mire todas las denuncias Que yo he hecho Cuando usted hace Las cosas bien Tiene el principal guardaespaldas Que es La verdad Y el pueblo Hay un programa En este momento Que está saliendo Por Telemedellín De locos Es algo muy interesante Es un programa diferente Cómo empieza Ese proyecto O sea Ya Santiago Ahora mismo Ya no está En el consejo Y resulta por allá En un programa Que pues nada Tiene que ver con política Cómo empieza Ese programa En Telemedellín De quién Propósito De los medios De los medios De comunicación Relaciones corporativas Y afines Tuve mi experiencia Radial Durante varios años La lupa fábrica De opinión Un programa Que hice con mi hermano En fin Sí señor Por allá Sí señor Por allá estuvo usted He sido columnista De opinión Y bueno Siempre Quise estar En un proyecto De televisión Hice casting Y bueno La gente Ha aceptado Les gustó Con beneplácito El proyecto Porque era un reto Mire que Si no se hiciese De manera diferente Tranquila Respetuosa Con absolutamente Todos los invitados Sin importar Su ideología Política Religiosa En fin Pues Ya Los ataques Hubiesen sido Masivos Y por el contrario Lo que usted ve Es aceptación Y el rating También lo demuestra Muy bueno el programa Ya lo he visto Varias veces Ahora Para ir redondeando Hay un tema Y es que Usted llegó a tener Muchos amigos En el juridismo Y los tengo En el albarismo Y los tengo ¿Cómo así? Estadario Pérez Liliana Rendón Y todo eso ¿Qué le dicen Sabiendo que Usted le ha dado Ya tan duro Al juridismo Yo Yo no hablo con ellos ¿De adentro del juridismo ¿Qué le dicen? Le dicen Santiago No le digas Así a Uribe Por Dios No le digas Álvaro No Álvaro es Álvaro Álvaro es Álvaro ¿Qué te dicen ellos? ¿Todavía más Tienes contacto con ellos? No Realmente ni con ellos Ni con mucha gente Yo soy un tipo Más bien Casasola Y con ellos No tengo contacto Si me cruzo con ellos En la calle El abrazo El abrazo Del partido En el que estoy En el que estoy En este momento No Porque es que Son invitaciones Apreciado Sí, sí Yo sé Mentiras Gracias Santi Yo sé que sí Ahora Viene la pregunta ¿Cómo va para terminar? Respire profundo Relájate No Vienen dos preguntas En coma Vienen dos preguntas En coma No Uno en lo público Contesta todo Le da rabia Que le digan Que está loco No Absolutamente no Si yo me puse La chapa de loco Es que cuando yo Recibí ataques Fue por las verdades Que dije Y la única manera Que encontraron De deslegitimar Fue que yo estaba loco Porque llegué A decir Todas mis denuncias En un discurso De cultura Nadie vio Las seis horas De transmisión Donde el mismo Presidente del consejo De ese entonces Susán Iba Lecheverdi Me felicita Por todo lo que manifiesto Entonces cuando Deslegitiman Todas esas verdades Que yo manifesté Al interior De ese partido Y dentro Del estatus Pues entonces Yo dije Listo Estoy loco Entonces vamos a hacer Cosas de locura Primero me voy a Autoponer la chapa Entonces ya voy a ser El loco Jaramillo Y me encanta Porque estoy loco De amor por la vida Por los medellinenses Por mi familia Y por los sueños Que me harán Alcalde de la urbe Dos Yo era muy hincha De nacional Acuérdese Apreciaba Mauricio Oiga yo salí Una vez en el Quivo Porque Porque tuve Un tropezón Con Con Mesania Cuando era hincha De nacional Y entonces Siendo muy hincha De nacional Yo dije Voy a hacer Una locura De esas Bien locas Me voy a pasar De equipo Ya soy del Medellín Y desde ese Entonces Soy hincha Del Deportivo Independiente Medellín Amo profundamente A los de nacional Pero ya me volví Hincha de Medellín Y fue una decisión Precisamente para Enriquecer ese discurso Pero cuando Tomé la decisión De ser Un honorable hincha Del Medellín Respetando a los Hinchas del Atlético Nacional Simplemente me cambié De equipo Y mi corazón Es profundamente Del equipo Del pueblo Al cual sueño Llevarlo Al título De la Copa Libertadores Porque una de mis Propuestas De esas 100 Es comprar Al Deportivo Independiente Medellín Que está cercano A los 50 millones De dólares Por demás Yo conocí Al señor Raúl Propietario Del equipo Con quien Tuve una Importante amistad El Medellín A mí me regalaba Boleta Siendo concejal Y yo se las Daba A las personas Que no conocían El estadio En una propuesta Que llamaba Conociendo el estadio ¿Cuál es la propuesta? Que el municipio De Medellín Compre Al Deportivo Independiente Medellín En el 100% De su capacidad Accionaria Y lo vuelva A una estatal Importante Desde el deporte Porque si ya Tenemos una Que funcione Muy bien Como EPM Ya vamos a tener Una muy importante Que va a ser Deportivo Y va a ser De todos los hinchas Del deporte Porque el Deportivo Independiente Medellín En el gobierno Del consenso Va a pertenecer Al municipio De Medellín Apreciado Y esa fue Una decisión Otra decisión Fue aspirar A la Alcaldía De Medellín En su momento Usted bien sabe Que yo no tengo Grandes recursos Económicos Pero si Bastantes propuestas Yo considero Que es más importante Tener propuestas Que dinero Pero de hecho El dinero Sale de una idea De intercambio Comercial En fin Entonces Cuando yo le socializo Eso a mi esposa Me dijo Pero si hay veces Ni tenemos pues Para pagar los servicios Y yo Bueno Pero vamos a ser patria Y estoy construyendo Ese relato Y ya lo llevo Gestando hace Tres años Y larguito Y trabajo Todos los días En ese propósito Santiago Ahora No me da rabia No me da rabia Lo de loco Yo me lo autopuse Me encanta Que me digan El loco Jaramillo Mi loco Jaramillo Ahora viene la pregunta Que si es la pregunta Incómoda Cree en Ramos Usted cree en Ramos Usted cuando hubiera Concesal Usted creía en Ramos Hizo una campaña Para defender la inocencia De Luis Alfredo Ramos ¿Qué piensa en este momento De Luis Alfredo Ramos? Yo creo que En ese proceso De Luis Alfredo Se cometieron Muchísimas Ligerezas En contravía Del suscrito Sin embargo Tiempo después Encuentra uno Realidades Diferentes Que Llevan por ejemplo A cosas impensadas Que El cartel De falsos testigos Del cual Él fue Supuesta Víctima Pues mire Que cambió De protagonista Que en aquel momento Era Iván Cepeda ¿Te acuerdas? Y ya después La justicia encontró Que por el contrario Era Álvaro Uribe Vélez Algo delicadísimo Apreciado Mauricio Entonces Ante todo Todas esas cosas Que se han dado Pues Quedan Sospechas Inmensas Que sea la justicia Quien resuelva Yo con El doctor Luis Alfredo Ramos La última vez Que conversé Fue en el entierro De mi papá Ya hace cerca De un año Lo respeto Profundamente A él Y Y a su hijo Esteban Con quien No comparto Absolutamente Ninguna relación Y por demás Somos enemigos Acérrimos Porque considero Que le hace daño A su núcleo familiar A la política Y a la sociedad Es Alfredo Ramos Ahora Ya con esto Terminamos la entrevista Te agradezco Inmensamente Por haberla aceptado Y por permitir Que nuestros seguidores Pues la vieran Si querés Despedirte De alguna forma Contarles Algún proyecto Que tengas Este es el espacio Gracias Mauro De manera breve No Transmitir un mensaje Positivo Y propositivo A los medellinenses Antioqueños Colombianos Habitantes del Orbe Y de las Estrellas Que aprovechemos Estos momentos atípicos Precisamente Para hacer cosas diferentes Cosas diferentes Es coger Una hoja de papel Y escribir Y escribirle una carta A los hijos Cosas diferentes Es coger un libro Y leer Cosas diferentes Es buscar en Youtube Tutoriales Sobre X, Y, Z Si usted tiene Una guitarra colgada Pues empiece A hacer tutoriales De tal suerte Les comparto Que yo no soy virtuoso En sistemas Y hace tres años Por tutoriales de Youtube Construí un blog Que fue el que me convirtió En un columnista De opinión Es decir Tenemos herramientas Para soñar Y hacer cosas diferentes Transformarnos Ponernos en los zapatos Del otro Para tener un humanismo Renaciente Resiliente Para no solamente Calmar el hambre Y las primeras necesidades Básicas del hombre Sino para constituir Unos sueños Que nos permitan Tener ecuanimidad Conforme Los menesteres Que son propios Del Estado Y todos sus asociados Condiciones en salud Miren todo lo que sucede Entonces vamos a soñar Vamos a hacer cosas Bien bonitas Y la fe La fe mueve montañas Porque Para los agnósticos Y para los creyentes Como Santiago Jaramillo Botero Nos une un solo relato Que la vida Es una realidad Y ante ese hecho Nos podemos apegar A construir sobre ese relato Cosas dignas Y honorables Para cambiar esta sociedad Que venía Con una Con un ritmo Incontrolable Y mire por ejemplo Como pudimos ver Que ya el río Medellín Estuvo cristalino Aquí a mi casa Llegaron patos Apreciado Mauricio En fin Entonces Son tiempos de cambio Pero que ese cambio También sea Para nosotros mismos Y para Con nuestro entorno Bueno Santi Muchísimas gracias Por aceptar esta entrevista Y usted pague Y la vamos a estar Difundiendo en Youtube En todas las redes sociales Para que también Me olvide de difundirla Listo Ah no Usted me etiqueta Y de una Usted invitó A que hiciera parte De su campaña Antes de llegar al consejo Nunca pensé Que fuera a llegar Tan lejos De hecho usted me le dijo Ah yo voy a llegar Venga Yo no piense Pero bueno No me arrepiento Tampoco de no haberla acompañado Pero nunca pensé Que fuera a llegar Y entonces En esa invitación Mauricio Y para todos Quienes han compartido Esta entrevista Y quienes las ven En tus redes Decirles que Nunca se cansen De soñar Que yo cuando Comencé Mi relato Que quería ser Cabildante Se reían Y fui cabildante Cuando dije Que iba a develar Todo en contra Del albarismo Hubo un álvaro Muy bueno Que fue álvaro Mónera Voyles el pilarico Y me dijo Eso te va a llevar A que te saquen Del partido Y yo sí Pero haré historia Entonces todos Podemos hacer historia Absolutamente todos Si quieres ser un panadero Que va a ganar No solamente Dos millones de pesos Sino dos mil millones de pesos Y vas a crear Tus franquicias Atrévete Así seas De cualquier origen No importa La capacidad económica Lo que sí debe Translucir Precisamente Es la capacidad De atreverse De conseguirlo De soñar Yo estoy Construciendo un relato Para ser alcalde Medellín Y muchos dicen Que no Sin embargo La fe y la moral Crecen Mira ahorita Movimiento Naranja Que lo conoces Estaba publicando Que no necesitamos Un presidente En cuarentena Sino un inteligente Presidente Y hacían un montaje Del loco Jaramillo Bacano hermano Y entonces Si me permiten Soñar con ser presidente También quiero soñar Atrevámonos a soñar En cualquier ámbito Bueno Ojalá no nos quiebre En la nalga Antes de lograr Esos sueños Tonto 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 Desde que exista Te voy a matar Con esas tonterías Tonto Ese es el audio Ese es el audio Contra un concejal ¿Te acordás? Chao Santi Que estés muy bien Chao Mauro Dios te guarde mío